Conectados con Jesús, un momento para reflexionar. Sentirse sucio por cometer recurrentemente ese mismo pecado, o sentirse incapaz de desprenderte de eso que tanto mal te está haciendo, son unas de las sensaciones con las cuales muchas veces nos enfrentamos. Y es que a veces, pareciera que por más que queramos dejar algo, cambiar algo u olvidarnos de algo, simplemente no podemos, somos incapaces de lograrlo. Intentar, una y otra vez de vencer esa área de tu vida, con la que diariamente luchas y no ves resultados, te hace sentir derrotado, pero sobre todo incapaz de lograrlo. Sin embargo, a veces rendirte es la clave. Sí, rendirte a todo el esfuerzo humano que tú estás haciendo para superar eso que tanto trabajo te cuesta y que hasta hoy no lo habías podido lograr. Cuando nosotros nos rendimos de nuestros propios intentos de cambiar y le cedemos el lugar a Dios y depositamos nuestra confianza en que Él, y sólo Él, es el único que puede sacarnos de ese lodo en el que muchas veces nos encontramos, es cuando realmente inicia la victoria que todos buscamos. El salmista David reconoció que el único capaz de sacarlo de una situación difícil era Dios, que no había intento humano más poderoso que lo que Dios es capaz de hacer en nosotros cuando en Él esperamos y depositamos nuestra confianza en Él. Con paciencia, esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Todos pondrán su confianza en el Señor, Salmos 41 al 3. Quizá, en ese momento te sientas hasta cierto punto cansado de luchar contra esa área que hasta este día te ha sido difícil de superar. Quizá has llegado a pensar que no eres digno de ser hijo de Dios. En muchas ocasiones la vergüenza que has sentido delante de Dios es tan grande que has sido incapaz de orar o buscarlo, porque piensas que Dios está cansado de ti. Sin embargo, hoy quiero animarte a que lo busques, y a que lo hagas con un corazón sincero, a que reconozcas delante de Él tu necesidad de que obre en tu vida, que con las palabras más sencillas y sinceras puedas expresarle lo que necesitas que Él haga. Estoy seguro que Dios escuchará tu clamor y comenzará a actuar en tu vida. Solo deja que esa vez sea Dios quien actúe, deposita tu confianza en Él, tu voluntad, tu deseo, tus fuerzas y todo aquello con lo que has luchado hasta este día. Y no has podido vencer esa área, dile a Dios que le entregas todo, y que esperarás y confiarás en que Él obrará en tu vida de una forma maravillosa. Dios es capaz, solo ríndete y confía en Él. Gracias damos a todos ustedes por su compañía cada día con nosotros, a los que nos escriben en nuestro email, en nuestro correo. Muchas gracias a los que comparten ese mensaje de salvación. Sigámoslo haciendo para llevar esperanza a cada corazón que necesita. Te invito para que nos conectemos con Jesús por medio de la oración. Oramos. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Momento de oración. Donadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque a cada momento Tú estás con nosotros. Señor, queremos colocar a Ruby niña en tus manos. Ella pide oración por su mamá. Tiene un cáncer que para los médicos ya no tiene tratamiento. Ella cree en el poder de Dios para sanarla. Oh Dios, esperamos que tú hagas un gran milagro. Alejandra Álvarez Rivera, la dejamos en tus manos. Pide oración por su suegro, se llama Félix María Hernández. Tiene 60 años, se encuentra hospitalizado. Oh Dios, hace un milagro en su vida y permite que él pueda ver las maravillas que Dios a cada momento hace con nosotros. Nací el sacramento, es una niña pequeña con leucemia. Se encuentra en el hospital del niño en Santiago de Chile. Necesita entrar en el hospital Calvo Maquena. Oh Dios, el ingreso allí es difícil, pero para ti nada es imposible. Señor, oramos por Luna Victoria y dale la oportunidad también de que ella pueda vencer. Gracias por ese momento tan especial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias a todos ustedes por su conexión con nosotros en este día. Que el amor de Dios esté contigo, que podamos seguir adelante y podamos cada día vivir para Él.